Si quieres, empezamos a conversar qué es eso de los vicios en el procedimiento legislativo. Sí, sí creo que es muy importante. Es la acción de Inconcet 29-2023, ¿verdad? 2023, es que dije 2013, ¿verdad? Sí, 2023. 2023, porque es muy reciente. Sí. Es muy reciente. Efectivamente generó mucho debate y creo yo que críticas poco fundamentadas a la sentencia por varias razones. Una de ellas es que efectivamente algunos de los que la criticaron se les escapaba que es una línea jurisprudencial ya construida, yo diría que de manera bastante sólida por la Suprema Corte. No es que se les haya ocurrido ni siquiera a propósito de esta administración, porque también hubo esa lectura, ¿no? Esto es una cosa de la Corte en contra de esta administración. Lo que quieren es detener transformaciones políticas, etcétera. Yo creo que no. Yo creo que esto se basa en precedentes. Y luego la importancia de tener ejercicios legislativos que verdaderamente permitan la deliberación. No que sean simulacros, no que sean, decimos coloquialmente en México, a lo mejor, no sé si es muy técnica esta expresión, pero mayoriteos de quien tiene los votos y dice, como quiera, yo voy a sacar esto porque tengo una indicación de que esto tiene que salir. Y a lo que nos convoca la sentencia de la Corte, Roberto, al final del día es a tomarnos en serio que somos una democracia con un parlamento que tiene que deliberar. Y en el cual, en ese proceso de deliberación, las minorías tienen que ser escuchadas. Pero escuchadas bien, bien escuchadas. Y las mayorías tienen que leer los proyectos. Si no da tiempo material de leer los proyectos, creo que también estamos ante un acto de simulación. Claro. Y esto lo dices por alguno de los hechos, ¿no? Sin duda que sucedieron en el caso. Ahora los voy a relatar con más detenimiento. Pero es que en su momento las iniciativas no fueron conocidas por la oposición con el tiempo que marca la ley. Pero antes de entrar a los hechos, yo quería darle una continuidad a lo que tú venías diciendo. Creo que para el auditorio, para quien nos escucha, entender por qué los tribunales constitucionales hacen esto y cuál es la lógica que está detrás, es muy importante. Es decir, no es una decisión arbitraria que lleven a cabo los tribunales. En primer lugar, en el caso de México, porque como ya decías, es una línea jurisprudencial muy larga. O sea, hay una enésima cantidad de asuntos que se han decretado inconstitucionalidad de leyes total, total de la invalidez total, por vicios en el procedimiento legislativo. Ahora, tiene una justificación democrática y esto es muy importante, ¿no? Porque aquí también se utilizan o se está en disputa concesiones de la democracia diversas, diría yo. Es que esa es una de las críticas. O sea, un tribunal contramayoritario que anula una ley de una mayoría, pues sí, pero de una mayoría que no delibera. Entonces, ¿qué concepción de la democracia hay ahí? Claro, ahí es lo que está detrás, ¿no? Detrás hay una concepción de la democracia, por un lado, digamos, quienes critican esta decisión, de una democracia basada en las mayorías exclusivamente, en la cual, pues si tienes los votos, cuentas con los votos, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y hay, en contraposición a eso, una concepción deliberativa de la democracia, ¿no? Que es una concepción muy robusta que existe también y se debate hace muchos años y que precisamente los procedimientos legislativos están diseñados para que esa deliberación democrática se dé. ¿Y por qué valoramos a alguien? Se podría preguntar la deliberación democrática. ¿Para qué la queremos? ¿No? ¿Por qué es importante si finalmente tienen los votos, pues al final van a terminar votando y van a ganar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Y yo diría dos cosas. Una, tú ya habías dicho el papel de las minorías, ¿no? En una sociedad democrática las minorías tienen un papel importante que jugar. ¿Por qué? Porque pues también tienen una voz que expresar y tienen razones para estar de acuerdo o en desacuerdo con la toma de decisiones. Y esa voz tiene que ser escuchada. Y por otro lado, porque además las propias decisiones se ven beneficiadas. Es decir, a través de la deliberación, las decisiones, el contenido de la legislación en este caso concreto podría ser mejorado. Es decir, puede haber un valor epistémico, se le suele decir, o de imparcialidad de la decisión, el hecho de que distintas voces participen. Sabiduría de grupo, lo llama Cassonstein. Claro, claro. Y saber, además, que nadie está diciendo que al final la mayoría no va a votar y va a ganar. Eso es inevitable y eso es parte esencial de la democracia. El tema es que previo a la toma de decisión hay una deliberación robusta en condiciones de igualdad, etc. Oye, regresemos un paso atrás porque yo sé que tú has dedicado muchas horas de tu tiempo, incluso tu tesis doctoral, a este tipo de temas. ¿Qué concepción democrática? Porque tampoco hay que conceder a la primera de cambio que este tipo de ejercicios pueden estar basados en una concepción de la democracia por tener los votos. A ver, ¿qué concepción de la democracia excluye a las minorías? O sea, ¿hoy no las democracias son necesarias, inequívocamente plurales? Sin duda, yo creo que ya no sería indefendible una concepción de la democracia que excluya a las minorías. Y siquiera su voz, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la voz que tienen. A escucharlas. A escucharlas, exactamente. Tomarlas en cuenta. Pero tú, en el panorama de las discusiones contemporáneas sobre sistemas democráticos, ¿observas alguna postura en donde diga las democracias contemporáneas son o están claramente enfocadas solamente a las mayorías? No, creo que no hay una concepción defendible de la democracia que excluya a las minorías. Ese ya de entrada te debería de llamar la atención que es un foco rojo, ¿no? Sin duda. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Te lo digo porque en el engranaje de críticas es que nosotros somos los portadores, los portavoces, los representantes democráticos y estas personas que están en un tribunal constitucional, que no los eligió el pueblo, que no sé qué. Me parece que hay una enorme distorsión. Me parece que hay una enorme distorsión. Aparte del tema puramente procedimental que subrayas ya en esta última parte de tu intervención, cuando dices, bueno, ¿cómo construimos mejores decisiones? Probablemente esas mejores decisiones tengan que incluir puntos de vista A, B, C y D y no que el punto de vista A, por ser mayoritario, se asimile automáticamente al punto de vista correcto. Sin duda. Yo creo que ese es un error. Y hay otro punto que acabas de tocar, Miguel, que me gustaría ahondar, sobre la crítica a la legitimidad de los tribunales para tomar esta decisión, o la crítica a la legitimidad democrática. Es cierto que los tribunales, por lo menos en el caso de México, pero eso sucede en la mayoría de los países del mundo, sus miembros no son electos popularmente. Y entonces sí tienen una legitimidad democrática de segundo grado, como se le suele llamar. Pero incluso los más escépticos del control judicial de constitucionalidad, como los que proponen la teoría del proceso político, incluso Roberto Gargarela, defendería una decisión como esta, precisamente porque lo que está de por medio es la deliberación democrática. Es decir, cuando incluso son escépticos, los que más escépticos son del control judicial, es cuando está de por medio darle contenido a ciertos derechos fundamentales, y hay desacuerdos profundos, y entonces habría que respetar el desacuerdo. En estos casos de vicios en el procedimiento legislativo, yo vería muy difícil que alguien no estuviera de acuerdo con este tipo de garantía. Es que es algo esencial. O sea, es algo esencial. Vamos a ponernos de acuerdo en cómo legislar. Lo elevas a rango constitucional. En México, artículos 71 y 72 de la Constitución. ¿Y luego te lo brincas? ¿Cómo? ¿Cómo justificas eso? Y luego todavía dices, Ah, y no vengan los tribunales constitucionales a decirme nada porque me enojo. Oye, no sé en qué mundo estamos, ¿no? Y todavía hay gente que se los aplaude. Bueno, en fin, yo no. Pero ahí está la cuestión.